¡Sobre a tu pueblo, paparito! ¡Ya la crientera tiene que llegar por mi madre! ¡Paparito me respeta! ¡Y la vida era sorpresa! ¡Ya va llegando! ¡Sorpresa era la vida! ¡Ay, Dios! ¡Coparito! ¡Alberto! ¿Cómo? ¿Tú no eres Alberto? Sí, yo... No, compadito, yo no me llamo Alberto. ¡Tú te llamas Alberto! ¡No me llamo Alberto, compadito, esto te mala! ¡Tú te llamas Alberto! ¿Alberto? Ya, 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 compadre, ya. Me llamo Alberto, ¿está bien? Porque eres mentiroso. ¿Por qué? Tú no eres Alberto, compadre. Ya miraste la sorpresa. Sorpresa. Los paparitos se pasan por mi madre. Ayer me fui a mi casa a verme el corazón. Y lo único que encontré es a mi mujer sin calzón. ¿Qué pasa por mi madre esto? ¿Qué pasa por esto? Señor, una preguntita. Pregunte, compadre, ¿esto? ¿Me puede decir dónde queda la avenida del Sol? Venga, compadito, de acá. Mírame, la que viene es la avenida del Sol. Entonces me quedo acá. ¿Para qué? Me dice que es la que viene. Para que la gente está recontra. Acá son siete, compadre. Sí, compadre. Las que pasan las fuentes por mi madre. ¡Sí! ¡Otra, por mi casa! ¡Gemimías! ¡Onazo! ¡Qué pasa, caparrazo! ¡Qué pasa! ¡Ay, mi malta quiero! ¡Otra! ¡Todo lo que tenemos que soportar! Oye, ¿cómo está, compadito? Usted es de Arequipa. Otro. ¡No, compadito, no soy de Arequipa! ¡Usted es de Arequipa! ¡No, compadito, no soy de Arequipa! ¡No es de Arequipa! ¡No soy de Arequipa, compadre! Entonces, usted es mi paisano. ¿Por qué? Porque yo tampoco no soy de Arequipa. ¡No, pues! ¡No, compadito! ¡No, compadito! ¡No, compadito! ¡No, compadito! ¡No, compadito! ¡Vamos y agarramos de punto al nariz de gancho! ¡No, compadito! ¡No, compadito! ¡No, compadito! ¡La gente... ¡Carretesta! ¡La gente está sechonata! ¡Por cinco! ¡Ya, ve! ¡No, compadito! ¡Habla bonito, compadito! ¿Qué pasa, compadito? ¡A ver, compadito! ¡Habla usted! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué se echa Superman cuando sale de la ducha? ¿Qué se echa, compadito? ¡Su perfume! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, compadito! ¡A ver qué se echa, compadito! ¡De punto, de punto! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, compadito! Ven, ven. ¿Tú sabes por qué Tarzan no tiene cuchillo? ¿Por qué? ¡Por qué tiene achita! ¡Ah! ¡Qué es eso, compadito! ¿Qué pasa compadre esto? Dime, esta es una pregunta para inteligente. ¿Pregunta compadre esto? ¿Inteligente? ¿Ya está bien o no? A ver compadre. A ver compadre. A ver compadre. Dime, ¿cuál es más grande? ¿El sol o la luna? La luna, perdón, el sol compadre esto. ¿Ah? El sol, compadre esto. Estaba bien la luna. ¿Por qué? Porque la dejan salir de noche. ¡Pregunta compadre esto! ¡Llega loco, mi esclavo! Estaba hablando bonito. Se ve que es inteligente. ¡Cara compadre! ¡Ya que te compadre esto, por mi madre! ¿Quién juega? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡A ver juega! Mira compadre esto, me estoy. A tomar el pelo, a cocinarme acá. A ver. Ahora aguante, me estoy. A ver, a ver. ¿Qué es esto? A ver. A ver. Ahí está. ¡Eso es el titán de tu reloj! ¡No, vagón! ¡Ya ve compadre esto! No. Este es el jueguito del ping pong. ¡Ping pong! ¡Ya ve compadre esto! ¡Ya voy agarrando! ¡Ya ve compadre esto! ¡Ya ve compadre! ¡Ya ve compadre! ¡Ya ve compadre! ¡Ya ve compadre! ¿Y qué cosa es este? Ese sí es el titán de reloj, aparente. ¡No! Esta es la revancha de tu jueguito del ping pong. ¡Ah! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Ha cochiniciado! ¡Cómo lo vaciado! ¡Dime qué cosa es esto! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué cosa es? ¡No, coché! ¡No tenía papel para limpiarse, compadre! ¡No! ¡Eso es lima! y su grande distrito, Lima, Bellavista, La Punta, Callao, y El Sanjón. ¡Aguaguen, aguaguen! ¡Aguaguen, compadre! ¡Mira, mira, mira! ¡Ale, compadre! ¡Mira, mira, mira! ¡Está el cochineo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Tú sabes lo que cosa es esto? ¡No! ¡Entonces lo guardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual por mi madre! ¡Ya, ya, ya, compadre! ¡Me están cochineando, están relojeando ustedes, compadre! ¡Vienen aquí a tomarme el pelo! ¡A ver, compadre! ¡A ver, compadre! ¡A ver, compadre! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Tú sabes cómo se dice espejo en chino! ¿Cómo se dice? Ahí estoy. ¿Para qué tal son las muertes, polinesios? ¿Para qué? Ya, ya. ¿Y tú sabes cómo se dice calzoncillo en portugués? ¿Cómo se dice? Amaca tu boy boy. Sí, compadre, ya se vacilaron conmigo bastante. ¿Está bien? Ya, ya, ya. ¿Usted se va a comer, compadre, esto? Yo voy a comer un lomo, lomo. ¿Un lomo? Bueno, me parecen un lomo, ya. ¿Y usted, compadrito, qué cosa la ha comer? Voy a comer una cachema. Una cachema. ¿Y usted, compadrito, qué la ha comer? ¡Yo me voy a comer a tu hermana! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Está bien que a mí me vacilen, pero con mi familia no te metas, compadre. ¿Qué pasa? ¡No te roba, compadre! ¿Qué pasa? Ya no, compadrito. ¿Ustedes saben qué es esto? ¡No! ¡Salpicón de pollo! ¡Ya! ¡Bravo! 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 Porque eres un borrachito ¡Bravo! 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 ¿Qué tal, amiguitos? Ya estamos acá de nuevo con tu amiguito Pompinchu. Un saludito para mi amiguito Gustavito Sandrita Cabrera. Ya saben, un saludito para ellos y para Joseph, Viviana y para Angélica. Ya saben, nos vemos, amiguitos. A mí quiero mandar un saludo muy especial a un doctor, también es dentista. Quiero mandar al doctor dentista Renan Chirinos Garayar. Muchas gracias por la carta, la carta está muy escrita, está muy linda, dice Estimado Pompí, espero que te encuentres bien de salud y que sigas sonriendo a la vida. Gracias, gracias. Pronto te estoy llamando, ya te estoy llamando, gracias amigo. Ya para el doctor Renan, muchas gracias, saluditos. Tantos saludos que llegan por computadora, por Emex, correo, fax. Una llamada creo, Pompí, chula mosca, pues mi amor. Total, tiene que estar mosca con la llamada, ya vemos de quién llama. ¿Aló? Sí, güey. ¿Qué tal? Ah, habla, chelos, monqueaje. ¿Qué haces? Ah, que estás ahí con quién? Con la Barbie. Ya, pásame con Barbie, Barbie, habla. Te invito a salir, ¿qué dices? Ah, te invito a dar un paseo por ahí, ¿qué? ¿Te quieres quedar en casa conmigo? ¿Y para qué te quieres quedar en casa conmigo? Ah, para que juegues con mi Pompinchu. No, pues. Ese juguete es de Candy, P. Barbie, no te pase, P. Barbie. Bueno, Barbie, nos vemos, ¿ah? Ya, chao, otro día me llama. Ya estoy ocupadito hoy día. Tiene que estar mosca, ya, con pinchuna. Ya, listo. Vamos a ver cuántas llamaditas, cuántos se me han mandado por acá. Listo, cinco, paria. Vamos a... Ya, ya descansaste bien, ¿no? Vamos a... Ahora... ¿Con cuál mano estás haciendo plancha? Adivina, adivina, adivina. ¿Ah? Adivina, cancita. Tú ya pareces mecánico, ya. Tú eres de todo, ¿no? De manobra. Ahora vamos a tomar fotito, vamos a ganar miedo y ya tú ya... Yo me planteo que trabajemos por la vía legal, pero a mí la maldad me llama. La maldad me llama. Claro. Eso, eso, claro, la maldad, pero eso de llama sí siempre lo tenemos. Claro, pecho. ¿Sabes lo que pasa, compadre? Vamos a tomar fotito y al toque nomás ganamos plata. Listo. Estamos mis humanos. No tengo pintura para pintarme la máscara. Listo. Al toque, al toque, no. Suave, pecho, compadre. Ya, ahí está. Uy. Niñito. Qué bonito. Pobre bicicleta. Hola, niñito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, niñito. Qué bonito. ¿Quieres tomarte una fotito con mi juguetito acá? Sí, con él. ¿El superhéroe? Sí. Yo soy uno de los 50. Yo soy uno de los 50 Pokémon. Ajá. No, no quisiera tomarte fotito. Una fotito contigo. Para que lo tengas en tu cuadernito es bien bonito y lo tengas de recuerdo. Sí, pues ya. ¿Está bien, mi amor? Ya, 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 sonríe, sonríe. Ya, sonríe, es la sonrisa. Ya, vámonos, ponte bonito. Ahí, ahí, está, muy bien. Ya, sonríe, sonríe. Agarra, agarra mi mano, agarra. Ya, un ratito, un ratito, un ratito. Ya, ya está. Listo. Ya, compadre. ¿Ya está mi fotito, señor, niñol? Mañana vienes a recoger, compadre. Ya, señor, ya. Ya, ya, niñito, bebito. Eche, bebito. Ya, pa' un chorro. Señor, mi triciclo que estaba acá. ¿Mitriciclo? Sí, es que me venido con mi triciclo. No, tú venías sin triciclo. Oye, señor, mi triciclo. Ya, 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 me triciclo. Esa muera, ¿qué, niñito, bebito? Mi papá me va a pegar, señor, mi telico, ya. No, no había tres hijos. Tú venías sin triciclo. ¿Qué no pasa... Ay, ay, señor, ya. Usted también me está tirando con... Que pude mi bicicleta. Ya, usted me está pillando, señor, ya. ¿Me está sin triciclo? ¿Tú ves tu bicicleta? ¿No es que yo estaba contigo? No le agarraba nada. ¿No he estado contigo? ¿No, no la mala. Yo me te dégrupé. Paz, paje, paje. ¡Sí, tío! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Dúntate! ¡Te cuento de un mi-chiclo ya! ¡No había mi-chiclo ya! ¡No había mi-chiclo ya! ¡Paz, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Paz, paz, 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 paz! ¡Vámonos a ver! ¡Ya, pa, pa, pa! ¡Ya, pa, pa, qué tuyo! ¡Me voy a decir a Pompinchu ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Equí están mis-chiclos! ¡Mis-chiclos! ¡No ha venido sin nada! ¡No ha venido sin nada. ¡No ha venido sin nada! ¡Uy! ¡Dos pelotas jugando! Mi mamá me dijo que yo no haga caso a gente desconocida. Es que este suyo es un pedero, es su pedero. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mira! ¡Uno! ¡Unos 150 Pokémon! No quisiera tomarte una fotito conmigo para recuerdo. ¡Una foto! Sí, hay que dar una fotito para recuerdo con el muñequito. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Mira, tu pelotita vamos a guardar lo bonito acá. No se vaya a perder. ¡Ya! Mira para allá, al sol, al sol. No, mejor para acá. ¡Ya, ahí está! ¡Ya, niño! ¡Ah, ahí está! ¡Escónde la barriguita! ¡Está muy bien! ¡Muy! ¡Ya! ¡Sorrie! 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 ¡Ay! ¡Ay! Acá, acá, mira, no, allá, acá, mira. Ya, comí. Un ratito. No, tengo que más, mamá. Ya está. Ya está muy bien, niñito, ¿ya? Mañana, bien, se ha recobido tu fotito, ¿ya? Ya, ya, ya. Mañana, señor. Sí, mañana tempranito, bien. Ya, señor. Ya, chao, ya, chao. Mi pelotita, señor. Mi pelota. ¿Ah? Mi pelotita. Acá está, acá está, acá está. Mi pelotita, señor. No, 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 no. De repente tú venías a ver tu perro y has venido, ¿no? No, no, no. Yo quiero mi pelota, señor. No, no, no. Mi pelota, venía. Dale mi pelota. No, 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 no. No, no, no. No, no. Es que no es tu pelota, niño. Esa es la cabeza de mi pelota. ¿Tú no ves una pelota con pelos? Señor, ¿verdad me dijo que vamos a guardar mi pelota? No, no, no. Sí, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pelota, venido. Sí, mi pelota, usted me dice que lo voy a guardar. Dios, ¿qué no es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, compañerita. Dos, 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 dos. Sí, está. Negocio redondo, ¿no? Ya está, me da un puente bonito ahí. ¡Ya está! ¡Poneta no! ¡Poneta no! ¡Mira qué bonito! ¡Niño! 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 ¡Pelao no! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niñito! ¡Niño! ¡Pelao no! No, no quisieras tomarte una foto. ¿Una foto con el muñequito? ¡Foto no! ¡Foto no! ¡Una foto!